Soy Ofelia Tavares Díaz, presidenta de la asociación ALDIS para prevenir y sanar enfermedades infantiles. Nos dedicamos principalmente a la búsqueda de alternativas para ayudar a familias que tienen problemas con niños, con enfermedades raras como pueden ser el autismo, síndrome de red y también otras enfermedades como la fibromialgia. También queremos recordarle que por favor asistan el día 21 de diciembre al telemaratón solidario en la Plaza de España. Hola, soy Eusebio Jiménez, presidente de la asociación de Tenerife de Hemofilia, AETE. Somos una asociación que integra socialmente al colectivo con trastornos de la coagulación. Invito a todos al telemaratón del día 21 de diciembre con la finalidad de recogida de alimentos y de juguetes para todos los niños de Tenerife. Los animo a que colaboren. Muchas gracias. Mi nombre es José Manuel Guerra, soy el vicepresidente de una asociación que se llama Montaña para Todos. Hoy estoy aquí con mis compañeros representando a dicha entidad. Nosotros hacemos senderismo y montañismo de una manera muy especial, muy rotunda, porque, como digo, nos movemos por esos mundos de Dios con personas con discapacidad, personas que no pueden caminar o lo hacen con muchos problemas, y lo hacemos a lomos de unas sillas de ruedas muy especiales que se denominan Joliet. Y quería invitarles desde aquí, a todos los televidentes de Mila Televisión, a participar, a asistir, a estar presentes el próximo sábado 21 de diciembre en la Plaza de España, en ese telemaratón solidario que persigue luchar contra esa lacra que es la pobreza. Y, bueno, la manera de contribuir a esa noble causa es aportando alimentos y juguetes, como les digo, próximo sábado 21 de diciembre en la Plaza de España, de Santa Cruz de Tenerife, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Estamos convencidos de que, de la misma manera que nosotros trabajamos en equipo, toda la isla de Tenerife puede hacerlo aportando su grano de arena y luchando, como digo, contra la pobreza, contra la necesidad, y, en definitiva, contra este mal que a tanta gente afecta. Hola, mi nombre es Carmen Nieves Rodríguez y soy la presidenta de AFITEN, la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Tenerife. Estas enfermedades afectan un 4% de la población y mayoritariamente mujeres, que es un 98%. Por eso tratamos de acoger, apoyar y dar información a los afectados y a la sociedad en general para crear conciencia sobre esta enfermedad poco conocida y poco reconocida. En estos tiempos que estamos, nadie se escapa de la situación económica tan difícil que estamos viviendo. Por lo que les invitamos al próximo 21 de diciembre, que se organiza el Telemaratón Solidario, en la Plaza España, organizado por Mídas de Televisión. Participen, acudan, se recogen alimentos y juguetes. Vayan porque estamos todos en el mismo barco. ¡Tenerife, Canarias contra la pobreza! Telemaratón Solidario. Tenerife, Canarias contra la pobreza.